Estados Unidos quiere ver el retiro de las aplicaciones chinas no confiables desde las tiendas de software del país, declaró el secretario de Estado Mike Pompeo afirmando que la aplicación TikTok y la de mensajería WeChat, ambas de propiedad china, son amenazas significativas. Al presentar lo que llamó una ampliación de los esfuerzos de Estados Unidos para instaurar una red limpia, Pompeo agregó que Washington trabajará para bloquear el acceso de varias aplicaciones y compañías de telecomunicaciones del gigante asiático a información sensible de ciudadanos y empresas estadounidenses. Sus comentarios se conocen luego de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir TikTok, criticada por legisladores y el gobierno debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional, en medio de una intensificación de las tensiones entre Washington y Pekín. Con matrices de sede en China, las aplicaciones como TikTok, WeChat y otras son amenazas significativas para los datos personales de ciudadanos estadounidenses, sin mencionar que son herramientas para que el Partido Comunista Chino censure contenido, expresó Pompeo. TikTok enfrenta un plazo límite fijado para el 15 de septiembre para vender sus operaciones en Estados Unidos a Microsoft o enfrentar una prohibición total. Las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más bajo en décadas, tensadas por la pandemia global del coronavirus, el fortalecimiento militar de Pekín en el mar de China Meridional, su trato a los musulmanes uigures y un enorme superávit comercial chino. Pompeo también comentó que Estados Unidos trabaja para evitar que Huawei Technologies preinstale o habilite la descarga de las aplicaciones estadounidenses más populares con el fin de impedir el acceso a información sensible de empresas estadounidenses, incluida la investigación de una vacuna contra el COVID-19 mediante sistemas de nubes operados por compañías como Alibaba y Baidu. Con la redacción de Almida Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV.